Música 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 Muzik Música Hiza maru chanjal waka hize kuru wangu poza nombone kwangu Haku ndizo wana hizonga nyo zonganga hinado sara Haku ndizo chiwarongo jorutendo nanga waka holongo Mawange haka vito murongo Habija nukuyo, nao hapuma haka bitira Otavija nukuyo, nao hapuma haka bitira Haku ndizo vito toyo honongo Chirongo haka vizume Haku ndizo vito toyo honongo Chirongo haka vizume Chorongo haka vizume Ayana ila kulamba wajamba Chorongo haka vizume Ohopuma haka bitira Kwe ibumbu ya nehare Mufiyasi tamumbe Ayibumbu ya nehare Mufiyasi tamumbe Madoedemu v Brocko Madoedemu v維um Madoedemu v維um Madoedemu v維um Madoedemu v維um Madoedemu v維um Madoedclears ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!